Bueno muchachos, aquí tengo ya, hice mi colaboración con los chocolaticos de Alexandria Mi chocolatito a un peso, mi chocolatito a un peso Voy a enseñar acá Tú estás vendiendo dulce, yo estoy vendiendo chocolate Un chocolate sabroso a un dólar, vamos a cooperar para ayudar al chamaco, Alexandria Ya tú sabes, chocolates Alexandria, nadie como él Chau